...servir y dar su vida en rescate por una multitud. Aleluya, aleluya, vivo es paz, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para usted en esta luz. Aleluya, 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 aleluya. Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir Él le respondió ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Cuando estés en tu gloria Jesús les dijo No saben lo que piden ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé Y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron Entonces Jesús agregó Ustedes beberán el cáliz que yo beberé Y recibirán el mismo bautismo que yo En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mí concederlo Sino que esos puestos son para quienes han sido destinados Los otros diez Que habían oído a Santiago y a Juan Se indignaron contra ellos Jesús los llamó y les dijo Ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes Dominan las naciones como si fueran sus dueños Y los poderosos les hacen sentir su autoridad Entre ustedes no deben suceder así Al contrario El que quiera ser grande Que se haga servidor de ustedes Y el que quiera ser el primero Que se haga servidor de todos Porque el mismo Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud Palabra del Señor Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Tu palabra de la vida Confía en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Que día Que día de cielo Hemos vivido Hay un regalo muy grande Para nosotros los sacerdotes Que es poder ponernos aquí Y mirar los rostros de todos ustedes Y yo pensaba Mientras comenzábamos la misa ¿Cómo estará contento Jesús? ¿Cómo estará contento Dios nuestro Padre? ¿Cómo estará contento el Espíritu Santo Que está ahora revoloteando entre nosotros? ¿Cómo estará contenta La Reina del Cielo y de la Tierra Que llamó uno a uno A cada uno de nosotros Para encontrarnos hoy aquí? Bendito sea Dios Bendito sea Dios Dios es tan bueno Que nos busca insistentemente A veces nos hemos confundido Y creemos que tenemos que conquistar el amor de Dios Porque en las relaciones humanas Muchas veces tenemos que conquistar a alguien Para que nos quiera Con Dios no es así Dios nos amó primero Dios nos ama a cada uno de nosotros Y nos ama con un amor infinito Y con un amor incondicional No importa si me porto mal Él me ama igual No importa si yo me alejo Él siempre está cerca Ah Padre Entonces no importa lo que yo haga Si importa lo que usted haga Porque tiene consecuencias para usted mismo Y porque le trae dolor al corazón de Jesús Si no lo busca Como Él nos busca a nosotros Pero no dudemos nunca Del infinito amor de Dios Y Él es tan bueno y tan delicado Que cada día nos quiere dar un regalo Una enseñanza Y hoy nos dejó uno muy hermoso Nos dice al final del Evangelio El Hijo del Hombre No ha venido a ser servido Si no a Servir Si no a servir Pero no termina ahí la frase Porque Jesús No solo viene a servir Como servimos así nosotros un ratito Si no que Él dice Si no a servir Y a dar la vida En rescate por una multitud Yo estoy viendo ahora esa multitud Nosotros somos los hijos e hijas de Dios Por los cuales Cristo vino al mundo Cristo lo ama a usted La ama a usted Hasta el punto de dar su vida por nosotros Y eso que ocurrió en la cruz Hace ya dos mil años Ocurre cada día en este altar Ocurre cada día en los altares de nuestras capillas y parroquias Cristo nos quiere poner al pie de la cruz Cristo nos quiere invitar a la última cena Cristo nos quiere regalar su cuerpo resucitado Cristo nos quiere poner junto a Él En el banquete del cielo Es muy grande lo que pasa en la Misa Que es la Eucaristía La fuente y cumbre de la vida cristiana Es tan grande Que nosotros jamás en esta tierra Alcanzaremos a comprenderlo Miren lo que voy a decir La Santa Misa Es el acto más grande Que cualquier ser humano puede hacer en esta tierra Mucho más grande Que ser elegido presidente O rey Mucho más grande Que ganar cualquier elección política Mucho más grande Que tener el tesoro más grande del mundo Mucho, mucho, mucho Mucho más grande Es participar de la Santa Misa Donde Cristo nos entrega por tesoro Su propio cuerpo Su propia sangre Bendito sea Dios Bendito sea Dios Esta Misa Esta Eucaristía Hoy día la celebramos en medio de una muchedumbre Como el Señor dice Que ama mucho a Dios Hermanos yo creo que los interpreto Y creo que los conocemos Ustedes Los sacerdotes también conmigo Yo también Anhelamos a Dios Anhelamos ir al cielo Queremos amar a la Virgen Con un amor más grande Queremos servir a los hermanos Queremos ser santos Como el Beato Carlos Acutis Como San Francisco San Francisco y Santa Jacinta Marto Queremos ser santos Como San Alberto Hustado Que en esta iglesia Rogó por su vocación Siendo un muchacho universitario Queremos ser santos E ir al cielo Pero nos encontramos con una realidad Y es que no somos capaces por nosotros mismos Y entonces tenemos dos caminos El del joven rico Que se fue triste Nos ama con locura El Espíritu Santo Nos ama con locura Y como la Virgen María Ha sido puesta junto a la Trinidad Ella nos ama Con un amor de madre Con locura Que confianza Que confianza debemos tener Como podemos caminar por esta vida Anhelando vivir con Dios Aun cuando nosotros no podamos Para Dios Nada es imposible Para Dios Nada es imposible Y Él ha decidido Y no va a cambiar de opinión De amarnos a nosotros Hasta las últimas consecuencias Dios decidió Entregar a su propio Hijo Para que todo el que crea en Él Tenga Tenga vida en Él Estamos llamados Todos nosotros A ir al cielo Por eso No queremos Ir al infierno Y no queremos Ir solo al purgatorio Hay gente que a veces dice Padre yo con el purgatorio me conformo No se conforme No se conforme Porque usted Y yo Estamos creados Estamos hechos Para el Reino de Dios Y yo en esta tarde Le estoy hablando A príncipes Y princesas Del Reino de Dios Porque cada uno De los presentes Que son bautizados Son hijos Del Rey de Reyes Hijos De la Reina Del Cielo y de la Tierra Ustedes y yo Somos príncipes Y princesas Del Reino Eterno Puede que aquí No tengamos nada Pero tenemos a Cristo El tesoro Más grande Ahora hermanos Cuando uno recibe Un regalo Cuando uno recibe Un don Tan grande Cuando uno es Tan abundantemente Amado No puede guardárselo No puede contenerlo Y entonces Pasa lo que le pasó A la Virgen María Que fue a ayudar A su prima Isabel Y le llevó A su hijo Jesús Y el don Del Espíritu Santo Y entonces Pasa Lo que ha pasado Con todos los santos A lo largo de la historia Que no podía Guardarse este secreto Yo Les digo Con seguridad Que si los que estamos aquí Nos decidimos a ser santos Cambiaremos Chile Y el mundo Para la gloria de Dios Y para la salvación De muchos más San Alberto Hurtado Que rezó en esta iglesia Por su vocación Escribe El que quiera ser santo No es aquel Que busca llegar al cielo Y yo me quedé helado Cuando leí eso ¿Cómo? El que quiera ser santo No es aquel Que quiera llegar al cielo Por sí solo Sino que quiere llevar consigo A muchos hermanos más Somos alrededor de 600 personas En esta iglesia Y es